Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Nueva Aventura Mi gente, hoy estamos castigados, estamos en... Cuarentena Arturo Así es, bueno Sammy, ¿por qué? Porque ustedes saben lo que está pasando en nuestro país Y bueno, lastimosamente no podemos estar en la calle Pero el día de hoy nosotros vamos a salir a comprar qué? Bueno, tapabocas Exacto, ¿para qué? Para acatar las reglas, mi gente Así que ustedes también Pero hoy tampoco se van a perder una nueva aventura Porque el día de hoy les vamos a mostrar unas imágenes de qué? Nuestra hermosa ciudad de Valencia Recuerden muchachos, bueno, también recordar que nosotros Siempre visitamos lugares de entretenimiento en nuestra ciudad Pero nunca mostramos en general lo que es nuestra hermosa ciudad de... Valencia Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de cultura general, ¿cierto? De conocer un poco nuestras ciudades y esos sitios que podemos visitar nosotros los caballeros Pero después de cuarentena, porque ahorita estamos prohibidos, ¿cierto? Acatar las reglas Acatar las reglas, así que vamos a verlo Y el día de hoy vamos a ver unos sitios maravillosos de nuestra ciudad Que mejor que empezar hablando del estado Carabó Así que vamos a verlo En Valencia se encuentran numerosos parques En primer lugar podemos mencionar el Parque Peñalver Utilizado por los valencianos para trotar y pasear por sus linderos Donde también se suelen dictar talleres educativos y de entretenimiento En un ambiente bastante agradable Otro de los lugares muy concurridos por los valencianos amantes del ejercicio Es el Cerro El Cazup El cual cientos de personas suben día a día para ejercitar sus piernas Disfrutar de la vista de la ciudad Y al mismo tiempo estar conectado con el medio ambiente Posee gran cercanía con las principales costas del país Y su vida nocturna está compuesta por bares, discotecas, cafés y restaurantes Que garantizan que el aburrimiento para el valenciano nunca sea una opción Estos y muchos factores más Son los que convierten a Valencia uno de los principales atractivos de Venezuela Siendo este la tercera ciudad más poblada del país Esta ciudad es considerada la capital industrial de Venezuela Debido a la intensa actividad manufacturera que se desarrolla en su área metropolitana Es además el centro económico de la nación suramericana Y uno de los principales focos culturales, deportivos y comerciales del país Encontrándose en ella gran cantidad de museos, teatros, parques y centros deportivos de gran importancia nacional Es la capital del estado Carabobo Está situada a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas Y es una ciudad industrial pujante Y que sobresale del resto de las ciudades del país Por la amabilidad de su gente y la belleza de sus calles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!